que es malísima para el organismo y eso hoy lo leí en un señor que admiro mucho y el doctor. Y tiene una constancia que se llama acrilamida, que es cancerígena y es la misma que poseen los paquetes de papitas fritas. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Disculpenme, esa no ha sido en ningún momento mi intención, de hecho yo soy una abanderada por hablar no solamente del trabajo artesanal que se desarrolla en Colombia, sino también el del campesino. Traté de hablar contigo, me comuniqué contigo e ignoraste todos mis mensajes hasta la madrugada que viste las amenazas. ¡Gracias! ¡Gracias!